Los policías localizaron el cuerpo de un hombre al interior de un tambo, contaba con tres días de evolución cadavérica. Los olores a putrefacción inquietaron a policías de Tlajumulco que realizaban un patrullaje de vigilancia en el fraccionamiento Chulavista. En su reporte a cabina mencionaron que al circular por el cruce de la avenida La Villa y Boulevard Sao Paulo, observaron un tambo de cartón en el que sobresalían un par de pies humanos. Tras revisar su interior, vieron el cuerpo de un hombre. Según la descripción de los elementos, el fallecido vestía pantalón negro, una playera de manga corta blanca y calcetines blancos. Por protocolo solicitaron la intervención de los servicios médicos. Al llegar, los paramédicos indicaron que el cuerpo tenía aproximadamente tres días de evolución cadavérica. Personal de la Fiscalía del Estado se encargó de las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de este suceso de inseguridad. A pesar que no había cámaras en los alrededores, algunas personas cercanas al lugar informaron que un sujeto con un diablito abandonó el tambo con el cuerpo. Para Imagen, Israel Orozco.